La primera parte de Hereditarod, esa carrera de mil millas que hombres de leyenda cometen aborto de trineos tirados por perros, vimos cómo se organizaba la salida. Como cada etapa, estaba jalonada de un considerable esfuerzo para cada uno de los tiros. Y cómo las paradas para el repostaje, descanso y habituallamiento de los distintos equipos estaban rodeadas de un gran ambiente. La primera parte de Hereditarod La primera parte de Hereditarod Por supuesto, las condiciones climatológicas a veces no son todo lo buenas que se desean. Y aunque hay que tener en cuenta que el mes de marzo generalmente es uno de los más tranquilos en Alaska, los inicios de la primavera no van acompañados de grandes precipitaciones, a no ser excepcionalmente. Los perros siempre permanecen en el exterior a lo largo de toda la carrera y tienen que dormitar allí haga el tiempo que haga, e incluso quedan casi sepultados cuando se produce una gran nevada. Pero los esforzados conductores de trineos no pueden permitirse un solo minuto de descanso. Mucho está en juego y, sobre todo, la ilusión de batir cada año el propio récord. Un solo minuto menos que la carrera anterior puede significar el paso al panteón de los ilustres y ganarlas siempre supone una especie de título honorífico que en Alaska llega a representar un gran prestigio. Sin duda, estos hombres y mujeres, en la mayoría de los casos de edad madura, entre 30 y 40 años, están tallados como el mismo gran norte donde viven, con algo que escapa a las valoraciones convencionales. Tal vez, Jack London nos podría ayudar en esta ocasión con su repetida frase. Eran hombres como los que los dioses hace ya tiempo se olvidaron de crear. En las soledades semiárticas hay que enfrentarse, sobre todo, con un medio realmente hostil. Los bosques fríos del norte de América están caracterizados por largos periodos de climatología adversa y por largas noches. El día, como ya indicamos, resulta especialmente breve. Ya a estas alturas de la carrera se está llegando al punto de transición entre la taiga y la tundra. La taiga, que como todos recordarán, fue donde se desarrolló la mayor parte de la aventura canadiense de el hombre y la tierra, está caracterizada por la presencia de un ininterrumpido bosque compuesto de coníferas, es decir, abetos, pinos, alerces, que forman uno de los ecosistemas más importantes y vastos del mundo. La taiga, pues, va dejando paso a la tundra, justo cuando se llega a la altura del curso medio del río Yukon, muy cerca de la ciudad de Ruby. A partir de ese momento, la carrera de las mil millas discurre durante casi 150 kilómetros por el lecho del famoso río. La carrera de las mil millas discursos. A lo largo de las paradas, como esta en el club social de Ruby, y al tiempo que los participantes reponen fuerzas, los informadores se aprestan a entrevistar a los protagonistas de la prueba. Oigamos sus impresiones. Salí de Anchorage con 14 perros. Ahora me quedan 10. Los demás fueron cayendo a lo largo del camino. Sobre todo por heridas en los pies. Un perro tenía fiebre y causaba demasiados problemas. El resto tenía las patas realmente rozadas. La nieve se metía en ellas y corta. Hay hielo y no están en condiciones de correr. No les mato, claro. Les dejo y vuelan de vuelta a casa. Eso va incluido en el precio de la inscripción. Bien, la organización se encarga de devolverlos a casa. No quiero que nadie piense que cuando sueltas a un perro ya se acabó todo para él. Sigue siendo un buen perro, solo que con las patas rozadas. Llevo en esto de los perros más de 5 años. Me costó 5 años obtener experiencia suficiente con estos animales para participar en la carrera. Yo ciertamente no se la recomiendo a nadie que no tenga mucha experiencia, de verdad. La necesitas, incluso así no es suficiente. Yo estoy aprendiendo continuamente. Sí, he estado aquí durante un año. ¿Ha sido esta la primera vez que corres la carrera? Sí. ¿Te ha gustado hasta ahora? Es duro, pero tengo mis buenos momentos. ¿Con cuántos perros empezaste? Empecé con 14. ¿Y tuviste que dejar algunos? Sí, he tenido que dejar 5 en los primeros 2 o 3 días. Y ahora, pues me quedan 9. ¿Qué edad tienes? 22 años. ¿Hay un límite de edad para entrar en la carrera? Sí, como mínimo 18 años. ¿Es usted el comisario de la carrera? Sí. ¿Cómo van las cosas en Ruby ahora que estamos a mitad de la carrera aproximadamente? Pues, la mitad de la carrera fue en Cripple Creek. El tiempo ha jugado una mala pasada este año, dificultando nuestras comunicaciones, especialmente con nuestras bases y la comida de los perros. Todo ha sido... Muchos compañeros llegaron a los puntos de chequeo y se dieron cuenta de que gran parte de la comida no estaba allí. Solo la mitad o algo así. No es muy bueno, pero forma parte del juego. No podemos desafiar el tiempo. La existencia de perfectos refugios no evita que los participantes en el Initarod tengan que dormir en posiciones inverosímiles. Impresiona el paisaje del yucón helado. Solo un momento para comentar que los trineos tirados por perros, muy probablemente, son el método de transporte más antiguo que existe en el mundo. Hace ya 10 o 15.000 años, una serie de tribus esquimales y del grupo Atapasco, que han vivido siempre en estas latitudes americanas, realizaban anualmente largos recorridos y precisamente aprovechando el lecho de los ríos helados para que sus trineos se deslizaran con mayor eficacia y no tener que superar obstáculos. Por ejemplo, se sabe que los indios Naheidis, cuya leyenda llegó a nuestros oídos en el rodaje de la serie canadiense, todos los años recorrían cerca de mil kilómetros por el lecho del río Nahanni, para cambiar sus asentamientos veraniegos por los invernales. También se sabe que el perro acompañó a los colonizadores primitivos de América, todos provenientes de Asia, donde precisamente se sitúa la domesticación de algunas de las razas de perros esquimales. Es más, en las praderas americanas, hasta la llegada, en el siglo XVI, de los caballos traídos por los españoles, el único animal de tiro que existía en aquellas latitudes era también el perro. Como todos habrán comprobado, en las primeras escenas no vimos a nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente. Él se incorporó a la expedición cuando ya la carrera estaba en su segunda mitad. Ahora, lógicamente, para dar alcance al resto del equipo y a la cabeza de Lili Tarrot, pues la principal finalidad de la filmación de este programa era obtener la crónica objetiva de esta fantástica gesta. Tuvo que desplazarse en aviones para llegar hasta donde se desarrollaban los principales acontecimientos. Pronto el propio Félix se sintió fascinado por lo que estaba ocurriendo a lo largo de Alaska, en aquel mes de marzo de 1980, y del consabido entusiasmo que siempre le caracterizó, pasó a la más absoluta entrega. Todo le interesaba, hasta el más pequeño por menor. Llevado, pues, por su impaciencia, consigue que uno de tantos expertos pilotos aterrice justo en pleno itinerario de la carrera. Quiere Félix, ayudado por sus prismáticos, seguir de cerca la marcha de los primeros clasificados. Félix era, por otra parte, especialmente amante de los perros. Él mismo tenía ocho en su propiedad alcarreña. Y en su casa de Madrid, habitualmente, siempre convivían con su familia dos o tres canes más. Antes de incorporarse a las filmaciones, se empapó con decenas de lecturas sobre los perros de trineo. A tan manifiesto interés, por la indiscutible hazaña de los participantes en el Gitarod, estos corresponden parando y dejando que el director de El Hombre y la Tierra acaricie y contemple a los huskies que a estas alturas han recorrido casi mil kilómetros. El equipo, en cualquier caso, no puede detenerse porque la necesidad de saber por dónde van los primeros de la carrera les pone constantemente en movimiento. Esta es precisamente una de las características más relevantes de la carrera de las mil millas. Es decir, el esfuerzo casi incesante de perros y hombres para cortar cada año el tiempo empleado en recorrer esos mil seiscientos kilómetros. Y como contagiado por el espíritu que aquí todo lo anima, el equipo del hombre y la tierra emprende una dinámica de seguimientos y vida sobre el terreno muy parecida a la de los que participan en la carrera. Si bien nuestros desplazamientos se realizan a bordo de los esquidús cuando se trata de seguir de cerca los trineos o en avionetas desde unas poblaciones a otras. En cualquier caso, el resultado son estas escenas de incomparable belleza, secuencias que se suceden como sacadas de un trasfondo irreal. Pero así son las soledades árticas. Nosotros queremos ofrecer los máximos detalles posibles de esta espectacular carrera de trineos tirados por perros. Ya con dos equipos de cámara, se nos permite un juego permanente de posiciones y enfoques que posibilitan la obtención de los más delicados planos sobre los pequeños detalles de la carrera. Así, los equipos de Teodoro Roa y Miguel Molina se van turnando en la obtención de las imágenes, unos por delante de los corredores, otros por detrás, pero siempre con el ánimo de obtener el documento objetivo que consideramos se está ofreciendo sobre esta carrera. También se comentaba que en la edición de 1980, y pese a los rigurosísimos controles veterinarios que normalmente se efectúan en todas las salidas de etapa, nada menos que seis perros han muerto a lo largo de la durísima prueba. Otro dato llamativo en relación con los malamutes, los huskies siberianos y los perros de tiro groenlandeses, es que un considerable número de ellos se pierden. Los cuidados de los conductores son infinitos, pero durante las paradas y los descansos, algunas veces los perros consiguen deshacer sus trabas y recobran una dudosa libertad, pues en muchos casos están destinados a una muerte por inanición desde el momento en que la vida en estos parajes es especialmente dura, incluso para los escasos animales salvajes que permanecen en ellas durante todo el año. Ya hemos oído en los labios de algunos de los participantes que la mayoría de los tiros han perdido cuando menos a alguno de los perros que los componían. A estas alturas de la carrera se nos notificó que eran ya 25 los trineos que habían abandonado y de los restantes ninguno contaba con las seis o siete parejas de canes que cruzaron la línea de partida. Asombra la fortaleza de estos ejemplares que no sólo cada jornada tienen más kilómetros a sus espaldas, sino también un peso más elevado del que tirar. Los perros, pues, no sólo tienen que transportar el trineo y el conductor, que en total nunca vienen a superar los 100 kilos de peso, sino además otro tanto, pues en la barquilla van los equipos de supervivencia que obligatoriamente todos los corredores deben llevar consigo. En estas latitudes de Alaska quedan incluso atrás los bosques de abedules enanos. Es el adiós definitivo a la taiga y el saludo a la desolada tundra. Tenemos que reconocer evidentemente que nunca habíamos participado tras muchos años de rodaje en algo tan emocionante como la carrera de las mil millas. Todos sabemos que existen muchas formas de enfrentarse al tiempo y al espacio. Ahí están, desde el silencioso alpinismo a la maratón, pasando por las innumerables variedades de carreras con otros animales de tiro o propulsadas por medios mecánicos. Pero creemos sinceramente que esta carrera, en la que se conjuga un esfuerzo titánico de hombres y perros, sus mejores amigos, y donde todo queda enmarcado por un paisaje realmente único, por una soledad sin contornos, se convierte también para nosotros en la aventura personal más destacable que hemos vivido. En un alaclit aparece la única especie silvestre que hemos podido contemplar en muchos días. Un cuervo sobrevuela las pequeñas viviendas de los esquimás. Estamos en el penúltimo día de la carrera para muchos de los participantes. Son momentos de descanso. Ahora realmente los únicos que están preocupados por seguir avanzando son los pilotos de las distintas avionetas que siguen la carrera. Una tras otra, las avionetas son dispuestas para el despegue. Se les calienta el motor hasta con estufas. Momentos de obligada calma, como la que rodea la mayor parte de las jornadas de los esquimales que pueblan estas soledades, solo rotas por unos días con motivo del siempre fugaz paso de Hereditarod y su enjambre de seguidores. Félix aprovecha para practicar su profunda admiración por los perros. En verdad, dedicó horas y horas a la contemplación de estos titanes del Gran Norte. Los perros esquimares, por cierto, pertenecen todos a un tronco común. Se especula que son los únicos verdaderos descendientes de los lobos. Y muy pocas personas saben tanto de lobos como Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente. En aquella tranquila mañana de un alaclit, en los ojos profundos y en la mirada penetrante de los huskies, el llorado doctor buscaba ese parentesco entre los cánidos salvajes y los perros. Por eso, no podemos olvidar que Félix nos comentó que los malamutes están afectados por una considerable recresión que ha llevado incluso a tomar medidas para evitar la exportación masiva de alguna de las razas, pues se estaba poniendo en peligro la pureza genética de estos perros realmente excepcionales. En cualquier caso, se trata de animales de grandes posibilidades, pues no solamente se comportan como una de las pocas especies capaces de desarrollar un trabajo tan espectacular como el tiro de trineos, sino que son excelentes animales de compañía y muy buenos defensores de las propiedades de sus dueños. animales de defensa, animales de compañía, animales de tiro. Difícilmente se puede pedir más. También las avionetas del equipo del hombre y la tierra deben ser puestas a punto. Primero, hay que desprender de ellas las grandes mantas que cubren los motores, precaución absolutamente necesaria en localidades donde es fácil que se alcancen temperaturas de 30 a 40 y hasta 50 grados bajo cero. Luego, comprobar exhaustivamente todos los detalles. Pero en realidad, pocos pilotos son tan cuidadosos como los de Alaska. Hay que tener en cuenta que en estas tierras hay centenares de pequeños aeropuertos y una considerable parte del transporte se realiza a través de este tipo de avionetas particulares que, en consecuencia, están especialmente preparadas para aterrizar y despegar sobre pistas de hielo. En la fría amanecida ártica todos son preparativos para ir filmando los últimos detalles de la carrera. Nome, la meta, queda ya muy cerca. Se habla con el piloto para saber dónde aproximadamente se podrá entrar en contacto con la cabeza de la carrera. Entre los miembros del equipo queda todo perfectamente aclarado para el rodaje del día. En esta ocasión se van a utilizar dos avionetas. Una, para que Teodoro Roa y Alberto Mariano, junto con Félix, filmen desde la cabecera de la prueba. Mientras que Miguel Molina y su ayudante deben rodar desde otros ángulos. No es fácil leer en estas escenas un presagio del dramático acontecimiento que sobrevendría una hora más tarde de ser rodadas. Pero lo que captaron las cámaras en esta ocasión atraviesa la médula ósea de todos los que ahora contemplamos los últimos instantes de la vida de tres personas realmente incomparables. Les acompañaba este hombre que ahora empuja su propia avioneta. Ace Dobson, un excelente piloto. Pero ellos, con la misma alegría, con el mismo optimismo y espíritu de entrega que demostraron a lo largo de los últimos siete años, proporcionando ese maravilloso tesoro cultural y ese inacabable mensaje proteccionista que todos han podido ver y escuchar a lo largo de 123 programas del hombre y la tierra, van a salir al aire como tantas veces. Eran hombres sin miedo. Habían recorrido centenares de miles de kilómetros a bordo de aparatos aéreos y nada les hacía sospechar que la muerte se agazapaba a pocos minutos de ser tomadas estas escenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el objetivo de la filmación de las mil millas, el deseo último y verdadero del equipo y lo que evidentemente Félix hubiera esperado que hiciéramos era obtener las imágenes del fin de la carrera. La espectacular llegada a Nome tras mil cuarenta y nueve millas de carrera sobre hielo. Por eso, entre el dolor crispado y las lágrimas a flor de piel, se rodaron estas escenas. La actitud de nuestro equipo mereció el aplauso de todos los que seguían el guitaró. y este es Joe May, el vencedor de la edición de 1980, un nuevo héroe de Alaska. Félix, Teo y Alberto se han ido. A nosotros nos queda su ejemplo. Por eso y como verdadero y sentido homenaje de todos sus compañeros de televisión española, queremos recordar que se trataba de personas especialmente vitales. No hay, pues, mejor forma de recordarles que animados por la constante actividad, celo y entusiasmo que desarrollaron a lo largo de toda su vida. Estos son Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Mariano y así seguirán siendo para todos nosotros. Hombres entregados a una tarea tan increíblemente hermosa que por ella dieron la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!